Hoy es 27 de diciembre, celebro a la iglesia a San Juan Evangelista. Evangelio de San Juan, capítulo 20, 2 al 8. Digamos juntos Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, será que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Amén, te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Precisamente, hoy es jueves, día de la iglesia, día sacerdotal, y nosotros los sacerdotes nos sentimos los discípulos amados del Señor. Muchos han identificado a San Juan con el discípulo amado. La travesión de la iglesia ha sido enseñado, pero en realidad la palabra de Dios jamás lo dice. Y como no lo dice, yo quiero proponerles a ustedes hoy que miremos que el discípulo amado es cualquier discípulo, ese que se siente muy amado del Señor y es invitado a amargo más. Es decir, el discípulo amado, si ustedes lo prefieren, puede ser cada uno de ustedes o yo. Para ello es muy importante que demos como un paseo por la palabra de Dios que nos trae la liturgia. Allá en la primera lectura, primera carta del apóstol San Juan 1, 1, 4, dice lo que existía en el principio, lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo contemplamos, palparon nuestras manos. Eso, la palabra que se hizo carne, y nosotros damos testimonio y os lo anunciamos. Esta fiesta, que está encuadrada en el tiempo de la Navidad, en la octava de Navidad, el Señor nos llama a vivir la Navidad, a contemplar el misterio de Dios encarnado, y eso que sentimos en el corazón por la buena noticia del Evangelio, estamos llamados a llevarlo a otros. El discípulo que se siente amado por el Señor, que ha experimentado su amor, siente arder la llama del amor en su pecho, en su corazón, y es impulsado a llevar ese fuego y de amor a los demás, a dar testimonio de aquello que vive. Por eso, mi primera reflexión es preguntar, ¿te sientes amado por el Señor? ¿Has sentido el amor de Dios? ¿Lo has contemplado? ¿Puedes testimoniarlo? Y la segunda pregunta es, ¿lo has testimoniado? ¿Tienes los deseos de testimoniarlo de ahora en adelante? ¿Eso que has visto, que has sentido, que te ha hecho feliz, lo puedes compartir con tus hermanos? Y si vamos al Evangelio, nos encontramos con la escena del sepulcro vacío. ¿Quiénes van al sepulcro esa madrugada? Una mujer de la que han salido siete espíritus, es decir, una mujer rescatada por el Señor, muy amada por Dios, que corresponde al amor de Dios buscándolo. Todo la vez desechado, y Jesús la recibe, la rescata. Ahora, Simón Pedro, que ha caminado con Jesús, que ha visto los signos, va a buscarlo, pero también va el otro discípulo, que no tiene nombre. ¿Quieres correr con Pedro, signo de la iglesia, y con esta mujer que ha sido rescatada? ¿Quieres correr en busca de Jesús? Porque si quieres correr, que esa carrera sea impulsada por el amor que has experimentado de Dios, y que ahora sientes por Dios. Este discípulo corre con el otro discípulo, con Pedro, corre mucho más porque el amor es más fuerte, se adelanta, pero respeta la autoridad de Pedro. El amor de Dios, que yo experimento, es un amor eclesial, que no puede ponerse por encima de la iglesia, sino que tiene que aprender a correr con el otro, a esperar al otro, a entender al otro. Y él va allí, ve y cree. Igual que Pedro también entra al sepulcro, ve y cree. Hoy estamos llamados a caminar con el Señor, a experimentar cada día su presencia, su amor, para que nuestra fe sea creciente. No podemos consolarnos con decir que creemos, sino que el amor es un camino. Un camino de seguimiento del amor se hace cada día más fuerte y más donativo, es decir, más testimonial. Por eso, mis hermanos, el Señor es un Dios que organiza, es un Dios de orden, que pone orden a nuestra vida. Y el testimonio que damos no son de cosas aprendidas, no es un testimonio inventado, es poder decirle al mundo cómo era nuestra vida sin Dios y cómo es ahora que lo conocemos, cómo Dios le ha puesto orden a nuestra vida. Y eso no significa que hayamos sido personas demasiado distantes de Dios. Incluso, nosotros como sacerdotes hemos experimentado el amor de Dios y el Señor nos ha ido organizando nuestra vida. Ese es el testimonio que tenemos que dar. ¿En dónde? En la casa, en el lugar de trabajo, en estas vacaciones, tenemos que decir, aquí estoy, soy cristiano, puedo compartir con mi familia, con mis amigos, pero soy cristiano y actúo como cristiano. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.